Acompáñenos en un viaje, a través de un mundo desolado. Un viaje luchando contra el mayor de los miedos, cargado de peligros. Incertidumbre, dolor, huida, oscuridad, pero sobre todo, ¡Heavy Metal! Acompañe a nuestros héroes en una aventura sin parangón. Un cortometraje de... ¡Frederick Thompson! Con... ¡Krakatoa Weasel! ¡Doctor Milenio! Un viaje en busca de lo más preciado. ¡Amistad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!